La subasta de vehículos municipales que se encuentran en la yarda no ha dado inicio a pesar de que estaría programada para finales de febrero o principios de marzo. Por ello, la síndico procuradora declaró que recibió un acta administrativa por parte de la Fiscalía del Estado a retirar sus 2.098 unidades móviles. Dijo que desde la administración pasada se había hecho esta petición, por lo que debían dar seguimiento al tema. Cuando ellos ya concluyan con su proceso de sacar esos vehículos, ya iniciamos nosotros con el proceso de remate, precisamente para no saturar esa yarda, ya que un jonquero al momento de adquirir su lote de vehículos va a proceder a ir a la yarda y se le haría la entrega de esos vehículos. Y claro que a los jonqueros le vamos a dar fecha y hora para que esté en la yarda municipal. Son 700 vehículos que la Fiscalía ha retirado de la yarda municipal, anexando que les tomara un mes para llevarse a las unidades restantes. Culminando con ello, se espera seguir con el programa de la subasta, esperando la mayor cantidad de jonqueros posibles. El primer lote que se van a subastar es alrededor de 400, 445 más o menos, así es. Y restan aún más, a un número similar, unos 500 o 600 vehículos que restan para un segundo remate. El dinero que se junte bajo esta subasta será entregado a recaudación para usos del ayuntamiento. Mencionó que este año se realizará un segundo remate con 600 autos de la yarda para cumplir con el mismo fin que es la obtención de recursos municipales. Julio Espinosa, Meganoticias.